El domingo 7 de octubre será un día para tomarlo en cuenta, ya que después de varios años, el Atlético Universidad volvió al fútbol y con un ambicioso proyecto. Nosotros tenemos la fe de que este año vamos a clasificarnos y seguramente para el próximo año debemos estar participando en primeras y bueno, ahí sí más bien vamos a tener que hacer una gestión mucho más darda, puesto que se necesitan más recursos. Sabemos que ya fútbol de primera ya no es una broma. Legalmente, este cuadro no es el mismo del otrora inquilino del balompié rentado, pero ha heredado un legado muy rico. Estamos dando inicio a una nueva etapa de Atlético Universidad, esta vez ya sin tener que depender en absoluto de la universidad, sino que es un club que pertenece al fútbol arquipeño. De todos nosotros hemos aportado para esta etapa, hemos felizmente con los 25 socios que ya hemos logrado captar en forma definitiva, son los que están aportando mes a mes y eso nos ha permitido de que podamos costear todos los gastos que implican justamente inscribirse en la liga, hacer todos los gastos de inscripción en registros públicos, los uniformes y otras cosas más que obviamente para nosotros es muy importante. El técnico es Pedro Requena, el cual se encargó de formar el plantel para afrontar la segunda división del cercado. ¿En qué momento le comentan a usted o le dicen para ser parte de ese proyecto? Bueno, esto es más o menos aproximadamente mes y medio, dos meses, se escuchó un poco la inquietud de mantener la posibilidad de que regrese una institución de fútbol, ahí en el Instituto del Deporte. Hemos juntado la categoría 98 y 97 para iniciar este torneo con el firme deseo de luchar por la clasificación al fútbol de primera división. Confía que en poco tiempo se vuelva a los mejores tiempos del recordado representativo Agustino. Que si bien es cierto, lleva nombre de una institución recordada aquí en Arequipa, esto esperemos simplemente que pueda alcanzar a conseguir logros importantes también. El primer paso se dio y en la fecha 1 del torneo de ascenso de Arequipa, igualaron 2 a 2 ante San Francisco Solano. Pero lo más importante es involucrar a todos aquellos que gozaron y sufrieron viendo al recordado Atlético Universidad. Yo he sido uno de los hinchos más empedernidos de Atlético y lo acompañé en muchos lugares y eso obviamente me ha hecho de que mis colegas de alguna forma me pongan ahora al frente del club y espero hacerlo lo mejor posible. La idea principal ahora es justamente eso, buscar una buena cantidad de asociados que puedan hacer del club o que le puedan brindar al club la posibilidad de mantenerse. Atlético Universidad de Arequipa es una institución nueva con el fin y el propósito de salir adelante, de ser una institución que le dé prestigio a lo que viene significando el fútbol en Arequipa. Atlético Universidad de Arequipa